muy buenas a todos gente como estamos otro día más hoy os quería enseñar un disco que me compré hace poco es una reedición de un clásico de hip hop hecho en españa y bueno es un es un puto clásico este señor siete notas siete colores hecho es simple 20 aniversario primero decir que es genial que se hagan este tipo de cosas cuando llega un 20 aniversario todos los grandes del hip hop mundial lo están haciendo están llegando a sus 20 aniversarios de sus mejores discos ya que estas movidas pues hicieron en los 90 nada cuando lo abrí no se me había ocurrido hacer un unboxing pero bueno hola ahora que mataron esto es lo que viene dentro vale hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan de esta reedición es una edición muy cuidada el cartón es bastante bueno el interior del cartón también es bastante bueno vale una de las cosas que molan vale imprenta son fotos que si no me equivoco no están en el en el cd vale no tengo el original obviamente si no hubiera tenido el original no me hubiera comprado este vinilo todas las letras vale o sea que no podría hacer la comparativa vale vinilo cará cará buen vinilo buen acabado vale sí que se lo podría haber currado un poquillo más haber puesto alguna foto más alguna historia una de las cosas que no me han gustado nada es esto vale el señor muchacho bostezando no exactamente la misma foto podrías haber puesto yo que sé vale de acuerdo es la continuación pero hola hola no había más fotos vale señor oliver mucho muchacho el segundo vinilo supongo que la habéis escuchado todos lo pondremos o qué bueno empezamos primera canciones o sea no tiene mucho más misterio es un clásico del hip hop ya a nivel de habla hispana incluso a nivel mundial es oliver es uno de los más internacionales pero qué quieres el vinilo suena de puta madre no tiene mucho más misterio no voy a poner más música porque es tontería así que la vamos a dejar de fondo y vamos a otra movida que yo quería hablar bueno ahora que hemos visto el vinilo vale la pegatina que os hablé en el primero a este pues mira decidí engancharlo aquí aunque fui un poco inútil y lo tendría que colgar en el muro de mis lamentaciones una cosa que se agradece mucho y cuando compras un vinilo es que te vengo en cd hoy en día parece que la gente si compra un vinilo tiene que escucharlo en cd sí o sí porque el cd es lo más revolucionario del mundo y tienen que ponerlo pero bueno va bien para el coche hoy en día nadie usa el cd una de las cosas que no me ha gustado aparte de que es de agradecer que venga un cd vale que quiten canciones del vinilo para ponerlas en el cd malamente malamente hablo en concreto de claro vienen 13 temas cuando deberían haber 14 y resulta que han quitado de la edición del vinilo la canción el pequeño rebelde de cmo s que para mi gusto es la mejor canción de todo el puto disco aquí cmo s se sale la base se sale el flow de cmo s se sale molaba muchísimo que hubiera un skit un otra movida de que no fuera el todos ratos rapeando en el disco aunque salga un afa macho y kamikaze por ejemplo pero bueno han metido en el bonus track vale como si fuera un bonus track han metido la canción de cmo s no sé si se enfoca vale cmo s ha metido la canción de juego sucio con elements es decir cmo s y se coconute loco y con esos ojitos vale si no me equivoco la canción de que salen element salía en el maxi de mens y en la canción 16 sale en el maxi de con esos ojitos los más originales que salieron en la época está guay ya pero para mi gusto ya lo hemos escuchado todo el mundo estas canciones todo el mundo ya me entendéis el que ha seguido 7 notas desde los inicios ha escuchado estas canciones entonces me deja un poquito un mal sabor de boca básicamente por la canción de cmo s así que está guay vivo calla pero un poquito descontento el señor vivo está diciendo que señor muchacho la próxima vez no quites canciones tío muy guay pero punto negativo o punto positivo según como lo veáis así que si os ha gustado esta movida diles algo a esta gente se llama bilbo dile suscribir su darle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente review o unboxing o como se diga vale hasta luego chau 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 chau